Mi amor por ti me delata Si aguanto tu olor a chivo Aguanta mi olor a pata Marta Soy el número uno Marta Cuando pueda te vacuno Buenas tardes, buenos días, buenas noches Buenas lo que sea que estén haciendo Gente seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Video de hoy Vamos a hablar, les voy a hablar Del lobizón Justamente es La mitología guaraní Básicamente fue la que creó acá en Argentina Se dio el origen De esta creencia Esta leyenda Lo que vieron al comienzo fue un poquito de humor Nada más Pero en realidad va a tener un tinte serio Esto más adelante con el relato Que van a escuchar de mi parte Para este video Justamente Antes tengo que hacer una aclaración A mi me pasó esto cuando yo era chico Le voy a contar una experiencia Personal No estoy dando por Cierto que exista Realmente Yo hasta Soy muy incrédulo de muchísimas cosas Lo cual No quiere decir que existan O no O sea Vos crees lo que vos quieras Pero lo que le voy a contar es esto En la experiencia personal Que tuve Cuando era niño Básicamente tenía 10 años Recuerdo que un tío mío En paz descanse No le puedo preguntar más nada Él se había comprado Un terreno Allá en Corrientes Se había comprado un terreno Y recuerdo que mi padre Me había dejado A su cuidado Mi padre tuvo que irse a algún lado Y me dejó con mi tío Yo me encontraba jugando Con mi primo Cuando era chico Ahí en ese terreno En donde Él limitó el terreno ¿No? Y recuerdo que mi tío Tenía una casilla Porque empezó a construir La casa Básicamente Obviamente En ese terreno ¿No? Y él estaba Recuerdo que estaba Cocinando algo A la leña Perdón Estaba cocinando algo A la leña Y recuerdo que mi tío De un momento a otro Pasó de estar cocinando algo A meternos a nosotros dos En la casilla Y nos dijo Que nos escondiéramos Debajo de la cama Estábamos Yo no entendía nada Era chico Pero lo recuerdo Y recuerdo a mi tío Que agarró un machete Cerró la puerta Y se quedó Detrás de la puerta Después No sé Qué más pasó Él abrió Salió Miró para todo lado Y no pasó más nada Según Él me contó Antes De su fallecimiento Ese suceso Se debió A que Él Vio Por el monte Viniendo Básicamente Por la calle Era todo puro monte Viniendo a lo lejos El Lobizón Justamente Es eso Lo que dice Que Vio mi tío Yo no lo recuerdo Yo no lo vi No tengo idea Si existe o no Si ustedes conocen Casos De anécdotas De sus parientes Etcétera Etcétera Que conozcan Me lo dejan En la caja De comentarios Así yo Puedo armar Anécdotas Otros videos Para este canal Justamente Yo no tengo Ni idea Si existe o no Yo solamente Me limito A contarles Una anécdota Que me pasó Y nada más Si Fue Flasheo de mi tío No tengo idea Existe realmente El Lobizón No tengo idea Soy incrédulo En muchísimas cosas Y así Me voy a mantener Hasta el día De Mi entierro Así que No tengo idea Si El día que yo vea El día que yo vea Ahí si se me van a Se me van a hacer miles de preguntas en la cabeza Y quizás crea Mientras tanto No sé si existe Pero bueno gente Vamos a ir A lo nuestro Vamos a ir a este relato Que van a encontrar A continuación Y no más voy a decir No voy a decir más nada Porque ya me estoy Estoy Que gracioso Y bueno gente Sin más dar vueltas A circunstancias La leyenda dice que El Lobizón Originario de Argentina Conocido también como Luisón Es la versión Hispanoamericana Del hombre lobo Según la tradición Es el séptimo hijo De la pareja Formada por Taú y Kerana Según la mitología guaraní Sobre este hijo Cayó la mayor maldición De que fueron Objetos sus padres Por lo que En las noches De luna llena En días viernes Y martes Sufren una transformación Física Que los convierte En una bestia El Lobizón Está representado Con la imagen De la mezcla De un perro De gran tamaño Con un humano A diferencia Del hombre lobo Clásico De norteamérica Y europa Tienen las orejas Tan grandes Que les caen Sobre la cara Y tienen patas Que combinan La forma De pezuñas Y manos También pueden adquirir En determinadas ocasiones La apariencia De un burro O de un cerdo Se dice que cuando El maldecido Va a sufrir La metamorfosis Comienza a sentir mareos Por lo que se va A un lugar apartado Donde se despoja De la ropa Se echa en el suelo Y rueda Y rueda tres veces Mientras reza La oración Al revés El color de la bestia Depende de la piel De la persona Objeto de la maldición Y sus ojos Se ven como Si estuvieran Encendidos Una vez transformado En animal Se va toda la noche A realizar Tropelías Durante la búsqueda De su comida preferida El excremento Del animal De granja También Lo han visto Por los panteones En busca De carroña Para la cual Revuelve la tierra Alrededor de las tumbas Se cuenta Que los perros No paran de ladrar Desde que perciben Su presencia Hasta que desaparece Esta leyenda También tiene La influencia Católica En el hecho Que los niños Que no se encuentran Bautizados Formarán parte De su dieta Se describe A las personas Que son lo y son Como personas Delgadas Desgarbadas De piel amarilla Con un carácter Un poco antipático Y pésimo Con las vestimentas El día después De la transformación Normalmente Se enferma Debido a las porquerías Que come Durante sus andanzas Debido a que Las personas Influenciadas Por la superstición Del lobisón Mataban a su séptimo hijo Para evitar Que les cayera La maldición Desde el siglo XIX Aproximadamente Fue adoptado Como parte De la tradición Del nacimiento De este hijo Que el presidente De la república Lo apadrinara Para evitar La maldición Según otras versiones Los viernes A la medianoche El lobisón Aún con su aspecto humano Huye en busca De un animal Que se esté echado Y lo hace Levantarse Para revolcarse En su calor De esta forma Logra transformarse Efecto Que durará Hasta el amanecer El lobisón Es un ser feroz De violenta mirada Las armas de fuego Las armas de fuego No pueden con él Aunque algunas versiones Dicen que para matarlo Se necesita una bala bendita Y si te animas A trenzarte En lucha con él Dato a tener en cuenta Es que le afectan Las armas blancas Es decir Los cuchillos Y cuando ve Su propia sangre Retorna a la forma humana Y se convierte En enemigo De quien ha revelado Su secreto El lobisón Perseguirá A sus enemigos Hasta darle muerte No importa Que lazo de sangre Los una En las tradiciones brasileñas El lobisón Recibe el nombre De lobisome Existen también Varias versiones Respecto a esta creencia Puede tratarse De un ser fantástico Que tiene la forma De un cachorro Que sale del cementerio A medianoche Soltando fuego Por las cuatro patas Para romper la maldición Es necesario Bautizar al niño En siete iglesias Diferentes Bautizado con el nombre Benito En 1907 Muchos padres Sus parientes mataron O abandonaron Sus séptimos hijos Por miedo a la leyenda Y en 1973 El presidente Perón Decretó el decreto 848 Mediante la cual El séptimo hijo Era becado Para todos sus estudios Incluido el colegio O la universidad Y el presidente Es su padrino Eléctro 648 Eléctro 648 O la universidad Eléctro 648 Eléctro 648 Eléctro 648 Eléctro 648 Eléctro 648 Y bien mis plebeyos Hermosos y hermosas Muchísimas gracias Por llegar hasta esta instancia Del video Si te gustó Dale manito arriba Compartir con tus amigos Que me ayuda muchísimo Eso A mi Y el canal Para que yo pueda continuar Haciendo este tipo de videos U otros similares Si Si te gusta el rock Y el metal Andate a mi otro canal Que se llama Territorio Rock En el cual vas a encontrar Muchísima información Con respecto al rock Y metal No te olvides De hacer todas las cosas Que te dije anteriormente Así que Mi nombre es Gustavo Alegre Nos estaremos viendo En otros videos Estás en el canal del Justy Nos vemos en la siguiente Bye ¡Gracias!